hola cómo están hoy es lunes 25 de octubre y voy a empezar un vídeo nuevo para ustedes este vídeo va a ser looks reales de la semana osea voy a grabar todos los looks que use en esta semana desde hoy lunes hasta el sábado espero que les guste y acompáñenme en esta semana y el primer look va a ser el de lunes que es este que tengo puesto puesto este que tengo puesto es una blusa hombro a hombro larita se puede usar también como pero hoy usé más larita dentro de este short que es un short estampado tiene negro y otros colores también y lo que quise hacer en este look es mezclar estampas porque como ven el de arriba es una estampa diferente al de abajo pero ambos tienen blanco y negro en común y eso súper ayuda a la hora de mezclar estampas de todos modos es un look súper tranqui porque no voy a hacer nada muy especial hoy así es que puse en los pies una zapatilla medio sandalia para que sea un poquito diferente y no sea zapatilla no más y quedó súper bien me atajé el cabello en una cola porque hace un chiquito de calor y accesorios como siempre ahora vamos a poner algunas imágenes de detalles de los looks y cuéntenme aquí abajito que les pareció el de luz de lunes hoy es martes 26 octubre y el look de hoy está un poquito más arreglado vamos a decir que el de ayer porque hoy si me tuve que ir a hacer algunas cosas fuera de casa entonces decidí colocar esta blusita que es blanca tiene varios voladitos y se puede usar tanto hombro a hombro como así pero yo decidí usar hombro a hombro el día de hoy y le combine con una pollera midi que tiene detalles en blanco su fondo es celeste en los pies una sandalia sin taco blanca porque queremos estar cómodas y combine con una cartera plateada que por cierto solo cuando salí use y accesorios plateados me encanta este look porque es súper fresco para el clima cálido que ya está viniendo últimamente pero contármelo vos en los comentarios que te pareció ok sigue siendo martes pero me voy a ir a jugar padele entonces les quiero mostrar mi look de ir a jugar padele es tipo una blusa ajustada con un sorpollera, un champión y ya pero me encanta porque mi sorpollera es nuevo y es regalo de mi hermana les muestro holi holi hoy es miércoles 27 de octubre y para el outfit de hoy decidí colocarme algo super fresco super fácil porque hace mucho calor y no quería atajar mi cabello pero creo que voy a terminar atajando, no quería atajar mi cabello porque ayer nomas lave y no quería marcarle todo pero mas su calor hace entonces en algún momento voy a atajar mi cabello si o si pero el look en si es un vestido simple super fresco así con esas tiritas un escote B tiene un tajo y como ya le dije super fresco medio medio y por ahí no es tan largo ni tan corto en los pies decidí colocar una sandalia sin taco medio de un tejido más así natural no sé exactamente qué tejido sería para combinar con estos aros también que más o menos tienen una honda tejido natural pero son de plástico pero parecen de tejido natural en fin me encantó este outfit super fresco para el calor que hace hoy y 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 como están hoy es jueves 28 de octubre y como ven por el sol por mi cara hace muchísimo calor así que decidí hacer un outfit mucho más fresco y cómodo para el día de hoy en los pies con la sandalia verde sin taco super cómoda que va a ser el toque de color de nuestro outfit después un short jeans que tiene algunos detalles en la cintura este short y este top que tiene también algunos detalles aquí y un spot B y super fresco por cierto este top para combinar con el top un aro blanco que le hace este conjunto y me encanta este outfit super livianito y queda super lindo y en el cabello decidí hacer un rodete más messy que de todos modos queda super bien y lo principal no te deja tener tanto calor porque el cabello suelto en estos días de calor imposible contame aquí abajo y ten en los comentarios que te pareció el look de hoy hoy es viernes 29 de octubre y el look de hoy está super fresco porque dios mi es el calor que hace este peinado por cierto enseguida va a ser un rodete en fin a cerrar una media cola pero tengo re calor y para el look decidí colocar una camisa de lino que es super fresca un top blanco, un short jeans y en los pies una zapatilla que creo que se llama jeezy algo así que es super cómoda también y super fresca y para darle un tono de color al outfit decidí colocar un aro un poco colorido en los accesorios y eso es todo por el look de hoy contame que te pareció y si usarías este look en un día super de calor como el de hoy hoy es sábado 30 de octubre y el look de hoy está tranquilo vamos a decirles porque es sábado pero de todos modos super cómodo y fresco porque sigue siendo super caldo entonces elegí hoy un macacón super simple de poner porque tipo elegí una pieza y ya está en los pies la misma sandalia zapatilla que usé creo que el lunes bueno ya usé uno de los otros looks que es medio doradita medio color piel lento me encanta y es super cómodo y para darle un toque de color le puse este mañuelo a mi cabello así tiene varios colores y le quita un poco lo neutro del resto del look contame aquí visitame comentarios que te pareció este look hola hoy sigue siendo sábado 30 de octubre y decidimos hacer más o menos una cena Halloween todos los sábados hacemos la cena que creo que ya saben eso es en familia pero hoy decidimos hacer un maquillaje diferentito por el tema de Halloween y miren mi super maquillaje tipo unas alitas me encantó y el outfit que elegí para combinar es este vestido blanco y en los pies una sandalia un poco más colorida que como ustedes ya saben en la mayoría de mis outfits siempre tiene que haber por lo menos un toque de color contame aquí abajito que te pareció este outfit y esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado acompañar todos mis looks de la semana y como ven generalmente son los sábados o martes cuando voy a grabar suelo hacer maquillaje pero la mayoría de los otros días estoy así solo con skin care pero de todos modos contame aquí abajito que te parecieron los looks y si te gustó el video no te olvides dejarme un like creo que era este lado y suscribirte al canal en el botoncito rojo que está este lado nos vemos el próximo domingo chau chau